La semana pasada les pedí que votaran por el tema de esta semana Y el tema de esta semana es... No se para que hago esto si en el titulo del video ya sale Ah tu dale nomas si es para darle emoción Ok Las mascotas Gano por 120 mil votos Contra 100 mil para los vecinos Vecino que opina de eso Pero yo quería ser popular Pobre vecino Asi que el tema de esta semana son las mascotas O los animales o que se yo Los animales son muy parecidos a nosotros Mas de lo que ustedes creen Los animales duermen Nosotros tambien Los animales comen Nosotros tambien Los animales se limpian el trasero con la lengua Nosotros tambien Ah no? Eso no se hace? Papel higienico? Y por que nadie me aviso que eso existia? Saben lo dificil que es flexionarse para alcanzarse el trasero con la lengua? Ok no somos tan iguales Y esta bien Porque los animales hacen ciertas cosas Que en nosotros no se verian muy bien Por ejemplo la forma de saludarse Nosotros nos saludamos asi Hola mucho gusto Pero los perros no Los perros para saludarse Se huelen el trasero Se imaginan si nosotros hicieramos eso? No te estoy diciendo Uno no se tiene que lamer el trasero Para eso esta el papel higienico No no yo tampoco se oia Hola Carmen Díaz Hola jefe Y como esta jefe? Como esta la familia? Muy bien muy bien gracias Aunque la doctora dijo que la pequeña Fernanda esta un poco en Perdón Seria rarisimo Mas raro que yo subiendo video puntual Mas raro que politico honesto Mas raro que dos chinos que no se parezcan Bueno Como ustedes saben yo tengo muchos perros Cuatro de mis perros estan viviendo con mi mamá Y dos estan viviendo aqui conmigo La poderosa y sensual Mimi Y el peludo y bisexual Noah Y esas dos cositas hermosas Cagan como si no hubiese un mañana Cagan todo Como de algo tan bonito puede salir algo tan hediondo? Cagón Lo peor de todo es que ni les preocupa Estan sentados tranquilitos y una cagaita Estan con sus amigos conversando y otra cagaita Basicamente su baño es cualquier parte Se imaginan nosotros fuéramos asi? Vamos John debemos llegar hasta el otro lado del edificio para salvar a la princesa Oh si como lo haremos? Iu que es ese olor? Ah perdones que me caguí Ves? No es normal ir al baño donde se te da la regalada gana Ay mi bellito cagón Como usted Que? Como usted? No we Digo bueno Cuando uno era pequeño veia pokemon cierto? Pokemon o lo que sea que den en la tele en estos tiempos Y uno decia Como seria tener una mascota que fuera un dragón? Charizard Se imaginan tener un dragón? Si cuando yo era chico hubiese tenido un dragón Todo hubiese sido muy diferente Jajaja miren a este perdedor Jajaja Fuera de aqui perdedor estupido Ok tu lo pediste Dragón ataca Jajaja 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 Nadie se hubiese metido conmigo Recuerdo que incluso le pedi un dragón a mi mamá Y adivinen que me dijo Que es no Pero que a cambio me regalaria un oso Yo dije wow un oso Y era un oso de peluche Al final fue mas o menos lo mismo Casi Jajaja miren a este perdedor Ya me aburri de que me hagan bullying Será mejor que te prepare Para el increible y poderoso ataque de mi oso Jajaja Jajaja Mi video hubiese sido completamente diferente Si hubiese tenido un dragón Puto chavizar Y bueno este video se trata de las mascotas Y como buena mascota que es Mimi quiso hacer una aparición en este video Dijo que había preparado algún video Que se yo La verdad ni se A ver veamos Ya estamos grabando Ok Hola soy Mimi Te ha puesto un libro A que eres un humano Humanos Todos tenemos algunos humanos Ya saben esos que nos dan comida Agua nos pasean Etc Nuestros esclavos Se han dado cuenta lo raros que son los humanos Son altos No tienen pelo Raros Lo mas raro es que se la pasan horas frente a esas cajas gigantes Horas y horas sentados No hacen nada Otra cosa rara de los humanos Es que nunca se lamen los traseros No hay nada mas rico que lamerse el trasero Ey humano Lámete el trasero Pero no puedo Lámelo Pero no alcanzo Estrupido humano Pregunta Cuantas veces haces popo al dia Yo hago popo 30.243 veces al dia En especial en la alfombra para que se quede bien pegada Y asi el humano tenga que pasar horas limpiandola Un abrazo psicologico Chau chau Me sentiria ofendido Pero eso fue 100 veces mas divertido que cualquiera de mis videos Me gusta Cual fue el ultimo libro que leiste Yo estoy leyendo este y este Me dijeron que es bueno asi que hay que ver no? En fin Y este Y ESTE FUE EL VIDEO DE LA SEMANA Y ESTE FUE EL VIDEO DE LA SEMANA